Tiene todos los movimientos calcula'o y todos los hombres altera'o. Cualquiera quisiera estar a tu la'o, más cuando mueves eso. Colócalo, 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 dale, colócalo, colócalo, mueve, colócalo, arrebátate y luego, colócalo. Colócalo, 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 dale, colócalo. Colócalo, colócalo, hasta el piso de nuevo y colócalo. Voy, súbete a la silla y galópalo, ese es tu chichi, cogelo pa' ti, adótalo, hazte la que no te acuerdas y alócalo, un tiro de tres, tú lo coges, anótalo, como un cheque sin fondo, ahora rebótalo, tócalo, frótalo, chócalo y sofócalo, dale hasta bajo, pero parale el zócalo, no tenga piedad y explótalo. Colócalo, 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 dale, colócalo, 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 hasta el piso de nuevo y colócalo. Colócalo, 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 dale, colócalo, colócalo, mueve, colócalo, arrebátate y luego, colócalo. Dao a nadie en boom, dao a nadie en bam Yo sé que to' agarrao' más palo que Tarzan Que de este muñeco tú eres un fan Vámano a una vuelta en el caraván Que el tercer pie tiene un avance Ponte en la pose del man me dan Tú eres mi Eva y yo soy tu Adán Y su rato es de una en este sin swan Colócalo, colócalo, colócalo Dale colócalo, colócalo, colócalo Arrebatate y luego calócalo Colócalo, colócalo, colócalo Dale colócalo, colócalo Hasta el piso de nuevo y colócalo Yo lo coloco, y ella lo quita 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 Ella lo quita, yo lo coloco Si no se excita, yo la provoco Termina uno y pita que quiere otro Una golosa y bicha, yo la conozco Ella no se cansa, y nunca descansa Le gusta la danza, de una vez se afianza Pareciera mansa, no le des confianza Y tiene más puntería que bonanza Colócalo, colócalo, colócalo Dale colócalo, colócalo Colócalo, nueve colócalo Arrebatate y luego caló palo Colócalo, colócalo, colócalo Dale colócalo, colócalo, colócalo Hasta el piso de nuevo y colócalo Colócalo, colócalo Colócalo, colócalo Colócalo, colócalo Chócalo, fofócalo y galó palo Púcalo, colócalo Gracias.